Jerry Moa llama morra castrosa al influencer Estela Howe Bueno, esto no lo esperábamos. La cantante e influencer mexicana Jerry Moa vuelve a causar polémica tras responderle de nuevo al influencer Estela Howe. Y es que la madrugada de este martes, Jerry publicó un mensaje muy fuerte en su cuenta de X en la cual la mexicana dijo No mames, pinche morra castrosa, búscate un problema real. En su publicación, Jerry Moa también comentaría lo siguiente Sí, 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 ya, ya, te vimos ya, chole. Y también le respondería a una de las seguidoras que le decía Espero que hablemos de la misma morra que no te saca de su hocico. A lo que Jerry Moa le responde Ay, sí, güey, ya, 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 mucho choro, sigue con tu contenido habitual. Esto en supuesta contestación a la respuesta que Estela Howe le hizo tras disculparse ya que Jerry le respondió a Estela disculpándose por el mensaje de su canción Ojitos Chiquititos ya que para la influencer asiática esta canción era ofensiva y podía generar un cierto racismo hacia la gente asiática. Canta Ojitos Chiquitos de Jerry Moa. No, no la voy a cantar porque sigo siendo ofendida como una china. Sé que mucha gente solo me sigue por diversión, no les gusta este tipo de contenido más serio. Lo comprendo, pero lo tengo que decir. Pero ¿por qué se molestó Jerry Moa para responderle de esta manera? Bueno, Estela Howe en el video que le hizo en respuesta el día de ayer básicamente la culpó por denigrar la cultura asiática sexualizando a las mujeres de Asia en su video musical y que además no bastaba con unas simples palabras para reparar el daño hecho ya que para Estela Jerry tendría el poder de hacer algo más que unas simples disculpas. Hola Jerry, me da mucho gusto que hayas visto mi video y te hayas disculpado. Aprecio este gesto, pero sabemos que esto no es un tema personal conmigo sino una falta de respeto hacia la cultura china e incluso a otras culturas asiáticas. Independientemente si esa fue tu intención o no. El argumento de que tú no escribiste la canción solo la interpretaste no cambió el hecho de que los daños ya están. La canción ya está. De hecho el día de ayer un amigo chino acaba de recibir un ataque en su live. Se puraron de él cantando esta canción. Dices que no volverá a suceder esto, pero la canción ya existe. Hace el momento que estoy grabando este video, la canción ya tiene millones de reproducciones en todas las plataformas y más de 137 mil videos de tren en TikTok. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Nada? ¿Y seguir monetizando de racismo? Como consecuencia, comentarios de tus seguidores han demostrado que piensan que esta canción no habla de cultura, que solo somos gente sensible, mientras la canción está llena de elementos asiáticos y el uso incorrecto con sexualización. Y piensan que con esta disculpa ya no está la polémica, pero no es cierto. También criticó las disculpas de Yeri ya que en su cuenta de X la mexicana se disculpó pero también presumió la cantidad de reproducciones que actualmente tiene su canción Ojitos Chiquititos y esto habría molestado a la influencer asiática. También le recordó a Yeri que le advirtió que no subiera o que no sacara este tema, pero que le valió. Así que tal parece que la respuesta se debió a todo lo que le dijo a esta influencer asiática. Claro, sí me ofendo, pero no de una simple canción, sino más allá del racismo, la sexualización de asiáticas y tanta ignorancia. Y por cierto, ¿qué es este Twitter? Se supone que es una disculpa, pero creo que lo estás tomando muy a la ligera. Para tu información, estoy hablando de racismo, la normalización de estereotipos y la sexualización de asiáticas en la canción y en el video musical, en vez de una simple ofensa personal. Los evitaste por completo en tu disculpa, minimalizando el error, pero sí orgullosamente informando que la canción ya llegó a 4 millones. No me gustan las peleas, la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que siempre he sido muy respetuosa, paciente hasta tolerante. Y créeme que esto no es hate personal hacia ti, sinceramente ni te conocía antes de este lanzamiento. Solo pienso que si realmente te sientes culpable, deberías de tomar acciones más prácticas en vez de poner unas simples palabras. Como se imaginarán, hay diversos comentarios, algunos están apoyando a Yeri Mua y otros pues están criticando la respuesta de Yeri, ya que según dicen, la influencia asiática le respondió de la manera más respetuosa posible. Pero ¿tú qué opinas sobre esto? Comenta aquí abajo, suscríbete para más noticias. Soy Jorge C y esto es Chucky TV. Comenta aquí abajo, suscríbete para más noticias.